¿Qué tal amigos de Cuadratín? Buenas tardes. Nos encontramos en la zona 0 de la comunidad de San Primitivo, donde el pasado 18 de enero explotó un ducto de Pemex que a la fecha lleva a 130 personas fallecidas de manera oficial, aunque se presume que pudieran ser cientos más, por la magnitud del hecho y por la cantidad de desaparecidos que hay, y así mismo por la cantidad de personas que había en el lugar la tarde-noche de los hechos. Hoy se cumple un mes de la tragedia, y pues familiares y amigos de las personas que murieron aquí están tapando la zanja principal donde ocurrieron los hechos. Aquí va todo el ducto de Pemex. A mis espaldas se lleva a cabo un rosario en honor a las víctimas. El día sábado colocaron estas cruces que se ven al fondo como una especie de memorial donde las personas que no han encontrado a sus familiares puedan venir a hacerles una oración y estar con ellos. Este lugar guarda el recuerdo de los últimos instantes de sus familiares. Gracias. 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 Gracias.